El número de orcos ha aumentado sin medida. Se preparan para volver a presionar. Nadie ha visto a tu padre desde la última batalla. Mis hombres están buscándolo. ¿Qué nueva hechicería es esta? El rey brujo en persona viene a negociar. La espada de mi padre. Mis ojos tienen a su general. Envíen al montaraz de la Puerta Negra a morir en manos de mi campeón. Y tras su derrota, su líder les será devuelto. Si se llegan, traeré el sufrimiento a todo lo vivo. Yo vengo por ti. Tálgale conmigo. ¿Acaso comprendes... ¿Los Zurox nunca muestran piedad? ¿Que mi padre quizás ya esté muerto? Ignora sus burlas. No debemos permitirles... Los Zurox aman el espectáculo. Si los distraemos en la arena, podemos infiltrarnos en su campamento y encontrar a mi padre. ¿Podrías hacerlo? Será un espectáculo que no olvidarán. Haz que su muerte sea lenta. No se vaya. No se va, no a mi padre. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.